Así le jugó a Colo Colo en la Copa Libertadores en el siglo XXI. En 2001 no clasificó, en 2002 no clasificó, en 2003 quedó eliminado en fase de grupos, en 2004 quedó eliminado en fase de grupos, en 2005 quedó eliminado en primera fase por gol de visitante ante Quilmes, en 2006 quedó eliminado en primera fase perdiendo 4 a 8 ante Chivas, en 2007 quedó eliminado en octavo perdiendo 2 a 4 ante América de México, en 2008 quedó eliminado en fase de grupos, en 2009 quedó eliminado en fase de grupos, en 2010 quedó eliminado en fase de grupos, en 2011 quedó eliminado en fase de grupos, en 2012 no clasificó, en 2013 no clasificó, en 2014 no clasificó, En 2015 quedó eliminado en fase de grupos En 2016 quedó eliminado en fase de grupos En 2017 quedó eliminado en primera fase Perdiendo 2 a 3 ante Botafogo En 2018 quedó eliminado en cuarto Perdiendo 0 a 4 ante Palmeiras En 2019 no clasificó En 2020 quedó eliminado en fase de grupos En 2021 no clasificó Y en 2022 quedó eliminado en fase de grupos ¡Gracias!